Hola mi gente, estamos en un video más aquí en su canal Enfermería en Corto, espero y les guste este pequeño análisis de un artículo científico en el cual se titula los 9 errores más comunes realizados por enfermería en la atención del paciente en estado crítico. Es un artículo orgullosamente mexicano de la revista Intemseeker Unit y que vamos a analizar a continuación. Si no estás suscrito, los invito a suscribirse en este momento a mi canal de YouTube Enfermería en Corto. Asimismo, también tenemos y hacemos contenido para TikTok, Facebook e Instagram. También los invito a que me sigan en todas mis redes sociales. Vamos a analizar este artículo que se titula exactamente como errores en las intervenciones de enfermería en pacientes críticos, menos es más. Y se publicó el día viernes 19 de abril del 2024, es prácticamente nuevo de este año 2024. Y como principal error, o así lo titulan aquí, aparece lo que es la aspiración de secreciones por rutina, que yo se los he mencionado en varios videos, de que no debemos realizar aspiraciones de que no debemos realizar aspiraciones de secreciones de forma rutinaria. Solamente cuando el paciente así lo requiera, ¿para qué? Para evitar daños, para evitar riesgos innecesarios, ¿no? Aquí la justificación que dan es que no debe de durar más de 15 segundos de aspiración de secreciones para minimizar los riesgos innecesarios. Obviamente te dice que tienes que tener una adecuada higiene de manos, así como que también la succión se abra entre 80 y 150 milímetros de mercurio. De igual manera, también te recomienda que elijamos un catéter o un circuito cerrado de aspiración adecuado al tamaño para minimizar las molestias también en los pacientes. Y también nos dan la recomendación de que la succión debe realizarse según la necesidad clínica, en lugar de seguir un programa de rutina para evitar riesgos innecesarios. Es lo que yo les comento mucho, mucho en mis videos. No debemos de aspirar por rutina, ¿sí? Y es algo muy común que en las indicaciones diga aspiraciones, secreciones, dos veces por turno, una vez por turno. No, se va a aspirar cuando el paciente así lo requiera. Otro de los errores más comunes que nos resaltan aquí en este artículo dice que son los lavados bronquiales. Es muy sabido que los lavados bronquiales ya no se deben de realizar. Y la justificación que nos dan aquí es que tanto la Asociación Estadounidense de Cuidados Respiratorios, la Asociación Estadounidense de Enfermeras de Cuidados Intensivos, dice que han desaconsejado el empleo sistemático de lavados bronquiales desde el año 2022, incluso desde años atrás se ha venido realizando en que no debemos de hacer. ¿Por qué? Porque dice que los hallazgos destacaron varias preocupaciones, incluidas una reducción en la saturación de oxígeno que prolongó notablemente el tiempo de recuperación hasta los niveles iniciales, una disminución del pH arterial, un aumento de volumen de secreción y un aumento de la frecuencia cardíaca y una elevación a la presión arterial sistólica y dando como resultado que sugieren impactos fisiológicos significativos del uso de lavadas bronquiales, lo que subraya la necesidad de una consideración cuidadosa de su aplicación en la práctica clínica. Tampoco son tan cuadrados. ¿Por qué? Porque saben que muy posiblemente en nuestras unidades hospitalarias no vamos a tener los insumos necesarios en los pacientes sometidos a ventilación mecánica, como por ejemplo lo que es una adecuada humedificación de la vía aérea, como lo que es la humedificación activa, que son las famosas cascadas que regulan la temperatura, que están constantemente mandando humedad y calor hacia la vía aérea. Entonces, a veces no tenemos eso y tampoco tenemos filtros de alta eficiencia como los HME, intercambiadores calor-humedad. Entonces, nos hace sumamente difícil. Los pacientes hacen tapones de moco por resequedad de las vías aéreas. Entonces, vamos a poner en la balanza el riesgo-beneficio. Pero este artículo nos recomienda no realizarlo o, si lo hacemos, hacerlo con las medidas de protección necesarias, tanto nuestro lavado de manos, hacerlo con guante, cubrebocas, etc. Y sobre todo verificar el neumotaponamiento o el globo del tubo tracheal, que esté bien insuflado, ¿sí? Otra de las recomendaciones y de los errores más comunes en la terapia intensiva y realizados por personal de enfermería es la higiene bucal con florexidina como prevención de neumonía social al ventilador. Yo se los he mencionado también en diferentes clases que les he otorgado mediante este medio que está desaconsejado utilizar la clorexidina para el aseo bucal. No te dice que no le hagas aseo bucal. Te dice que desaconseja el uso de la clorexidina para realizarlo. Y la justificación que dan es que ocasiona principalmente erosiones en lo que es la cavidad oral. Por ende, si está la piel erosionada, va a haber mayor riesgo de que llegue un microorganismo y se aloje en esa zona. Lo que aconseja es un cepillado mecánico con pasta de dientes y agua, ¿sí? Obviamente, siempre verificando el neumotaponamiento del tubo orotraqueal. Dice también que se han observado recientes registros de eventos adversos derivados de uso, incluidas lesiones bucales, como ya se lo comentaba, erosivas, ulceraciones y la formación de placas blancas y amarillas junto con sangrado de la mucosa, ¿sí? Entonces, dice también que para garantizar una higiene bucal adecuada, las recomendaciones incluyen cepillado mecánico de dientes con pasta de dientes estándar y la humectación regular de la cavidad bucal para mejorar los niveles de humedad. Es la recomendación que nos dan, ¿sí? Muchas veces en nuestras unidades hospitalarias, cuando tenemos acceso a la clorexidina, le damos un uso indesmedido, ¿sí? Entonces, mucho ojo de ahora en adelante para realizar la higiene bucal con clorexidina, ¿sí? Sabemos que con cepillo y pasta dental es más que suficiente. Otro de los errores también más comunes que destaca este artículo menciona que es la medición rutinaria de residuos gástricos. Dice que la ESPEN en el 2023 recomiendan un inicio temprano de la nutrición enteral dentro de las primeras 48 horas posteriores al ingreso del paciente con el objetivo de alcanzar el 100% de la ingesta calórica dentro de los 3 a 7 días desde el inicio de la alimentación, ¿sí? Dice que también la monitorización continua se asocia a una menor ingesta de nutrientes y a una alimentación insuficiente, además de provocar una obstrucción de la zona. Porque muchas veces cuando detenemos la infusión de la nutrición enteral no tenemos el cuidado de lavarla con agua inyectable y por ende se tapan las ondas de alimentación, ¿sí? También, aparte de que es innecesario también estar retirándole la alimentación y haciendo pausas o midiendo residuos gástricos, ¿sí? Las directrices de la ESPEN recomiendan una evaluación de enfermería destinada a identificar signos y síntomas de intolerancia como dolor abdominal en caso de que el paciente esté consciente, distensión abdominal y o vómito, ¿sí? Muchas veces dentro de las primeras 3 a 4 horas vemos que el paciente al inicio de la dieta polimérica que es la más utilizada, el paciente se distiende o cursa con un periodo de diarrea o también de vómito, ¿sí? Entonces solamente hay que estar vigilando y ya nos recomienda medir el residuo gástrico. Lo ve como innecesaria esta práctica. Otro de los errores más comunes es el cálculo de pérdidas insensibles y yo sé que nos va a retumbar en la cabeza porque estamos acostumbrados a realizarlo pero no hay una justificación en sí para realizarlo. Aquí este artículo nos dice las pérdidas insensibles se refieren al agua eliminada de manera imperceptible a través de vías respiratorias que son las pérdidas insensibles pulmonares, las cutáneas que por lo general pasan desapercibidas y son difíciles de medir directamente. Es un cálculo aproximado solamente el que se hace con cada paciente para el control de líquidos. Dice que las imprecisiones de esta evaluación pueden dar lugar a una administración innecesaria de líquidos y a estrategias de tratamiento erróneas, lo que podría aumentar el riesgo de mortalidad. Recuerden, balances positivos de más de 1000 a 1500 CC hay un aumento de mortalidad por sobrecarga hídrica en los pacientes. Entonces, el medir las pérdidas insensibles es algo inexacto, no es 100% exacto. A lo mejor nos va a marcar que al paciente le hace falta líquidos, por ende le inician solución base, le inician líquidos, le aumentan carga de líquidos y esto puede ser contraproducente. También dice que se recomienda no intentar cuantificar pérdidas insensibles en los balances de líquidos, ya que hacerlo se asocia con balances negativos, incorrectos y aumentos injustificados en la administración de líquidos. Este ajuste es crucial para mantener evaluaciones precisas del balance de líquidos, lo que reduce el riesgo de complicaciones asociadas con la sobrecarga de líquidos y mejora los resultados del paciente. ¿Sí? Entonces, yo sé que vamos a tardar mucho tiempo, sobre todo aquí en México, en Latinoamérica, para hacer entrar en razón a los jefes de piso, a la jefatura de enfermería, enseñanza, etcétera, de ya no medir o que ya no se tome como una medida el calcular las pérdidas insensibles porque nos pueden llegar a detonar en un error que puede ser crucial para la mejora del paciente. ¿Sí? Otro de los errores más comunes también nos cuentan aquí los famosísimos ejercicios de vejiga para la extracción del catéter urinario. ¿Cuántas veces no nos han dicho? Hay que hacerle ejercicios vesicales al paciente para quitarle la sonda. ¿Sí? Bueno, pues aquí la justificación que ellos nos dan es que los ejercicios vesicales fueron descritos por primera vez desde 1936. Desde ya hasta ha llegado este hábito de hacerle ejercicios vesicales al paciente. ¿Sí? Entonces, dice que actualmente se recomienda realizar la extracción del catéter sin realizar ejercicios de vejiga y punto número 2 los ejercicios de vejiga duran 24 a 48 horas con una frecuencia de 4 horas de oclusión y 5 minutos de drenaje continuo no benefician la restauración de la función vesical. También nos dice que no existe diferencia entre la oclusión y el drenaje continuo con la reinserción del catéter vesical. Así también dice que los ejercicios vesicales son una práctica riesgosa generando complicaciones en las vías urinarias infecciones de vías urinarias e incontinencia urinaria hasta en un 22.5%. Entonces, yo sé que también van a batallar para que esto se lleve a cabo en las unidades hospitalarias porque es algo que tenemos arraigado de hace muchísimos años pero, pues ya está más que descrito. ¿Sí? Entonces, analicen este artículo ustedes, coméntenlo con sus compañeros, con sus jefas de piso, supervisión, etcétera y analicen qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. ¿Sí? Entonces, otro de los famosísimos errores que más cometemos como enfermería es este. Yo les digo que es el vendaje de miembros inferiores como medida antitrombótica. Díganme para qué fregado sirve. No sirve absolutamente de nada. Solamente sirve para que no te la hagan de tos en quirófano y que no te quieren recibir al paciente. ¿Sí? Dice que los pacientes gravemente enfermos tienen un mayor riesgo de desarrollar trombosis profunda. Esto es obvio por la postración continua que tienen los pacientes y sobre todo en las venas de las extremidades inferiores. Las medias de compresión son eficaces para prevenir la trombosis venosa profunda en pacientes gravemente enfermos pero no son necesarias en pacientes con bajo riesgo. ¿Sí? Entonces te recomiendan que no uses vendajes porque no sirven de nada. Sí recomienda el uso de las medias antiembólicas o antitrombóticas de una medida adecuada para cada tipo de paciente. Chica, mediano, grande, de ahí largas o cortas también. Sí, y también dice que no es necesario en pacientes con bajo riesgo, en pacientes que ya deambulan, en pacientes que tienen movilización continua, por ellos mismos no es necesario colocarles nada. Dice que dentro de la guía de práctica clínica de la prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad trombombólica venosa en la paciente obstétrica como punto de buena práctica no se recomienda el uso de vendajes de miembros inferiores como equivalente o sustituto a las medias de compresión. Entonces, más aumento de, más gasto de insumos en los hospitales por algo que es sumamente innecesario, ¿sí? Si tienen medias antiembólicas y el paciente está con 10 días de postración, colóquensela, ¿sí? A los pacientes sobre todo de la terapia intensiva que son críticamente enfermos, hay que colocarle medias antiembólicas más no vendajes compresivos de esos con los que pasan los pacientes a quirófano, ¿sí? El otro error también muy común que se realiza en las unidades de cuidados intensivos es el uso de llaves de tres vías en la terapia de infusión. Esto está desaconsejado, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué. Dice que los centros para el control y prevención de enfermedades, la CDC, en 2011 mencionan que la llave de tres vías representan un foco de infección y un potencial punto de entrada de microorganismos a los accesos vasculares y fluidos administrados. En el 2016, Curran recomienda el uso de extensiones como alternativa a la llave de tres vías. dice que el uso de extensiones es el cual recomiendan que son el uso de extensiones porque hay una minimización del espacio muerto, lo que evitará la interacción farmacológica. También hay un sistema cerrado que permite una desinfección fácil y eficaz minimizando la entrada de microorganismos. hay una minimización de la formación de biopelículas y del crecimiento microbiano. Asimismo, la manipulación más alejada del paciente reduce el riesgo de flevitis mecánica en accesos vasculares periféricos cortos. Y la otra es una vía de líquido libre que permite el lavado óptimo. Entonces, se desaconseja el uso de llave tres vías y se aconseja utilizar extensores como alternativa. Sabemos que en muchas ocasiones no va a haber pero es el consejo que este artículo nos da para minimizar el riesgo de la entrada de microorganismos hacia el torrente sanguíneo del paciente. Otro de los errores más comunes también es diluir todo con solución salina al 0.9%. Esto ¿qué va a pasar? Dice que la hipernatremia que es el exceso de sodio en sangre es generalmente causada por un balance positivo de sodio a menudo administrado durante la terapia de infusión como diluyente para fármacos parenterales así como para mantener la permeabilidad del acceso vascular utilizando la técnica de SAS favoreciendo la prevención de incompatibilidades farmacológicas entonces la hipernatremia arriba de 145 minimoles por litro podemos llegar a ocasionar por diluir todos los medicamentos con solución salina ¿sí? Dice que en el 2012 fueron los primeros en informar Vihari et al que esto podría representar alrededor del 22% de la carga total de sodio administrada en 20 pacientes de la UCI similar al 22% proveniente de líquidos de reanimación y mantenimiento de hecho la dilución de medicamentos parenterales en solución salina al 0.9% y su uso para mantener los catéteres abiertos pueden ser factores de riesgo modificables para la hipernatremia porque la destroza al 5% en agua se puede utilizar para disolver muchos medicamentos y mantener los catéteres abiertos evitando así en parte la sobrecarga de sodio ¿sí? se recomienda la glucosa al 5% siempre y cuando el fármaco sea compatible con solución glucosada ¿sí? entonces aquí la recomendación es utilizar glucosa al 5% para disminuir la hipercloremia y está demostrado que no hay cambios glucémicos o hiperglucemia por utilizar glucosa al 5% como diluyente y como conclusión dice que no se puede exagerar la importancia de las prácticas de enfermería basadas en la evidencia en el cuidado de pacientes con enfermedades graves fomentan un cambio de los métodos tradicionales a prácticas respaldadas por evidencia científica destacando la necesidad de una selección precisa del diluyente de medicamentos una higiene bucal diligente y un manejo eficaz de las secreciones respiratorias este enfoque subraya el papel esencial de la enfermería en la mejora de la seguridad del paciente y los resultados clínicos y aboga por la investigación y la educación continuas para mejorar la calidad de la atención y garantizar la seguridad del paciente en las unidades de cuidados intensivos aquí tienen todas las referencias quien guste va a aparecer en la descripción de este video va a aparecer la descripción del artículo está en inglés pero se puede traducir sin problema al español y echen un ojo a este artículo son recomendaciones muy válidas muy válidas las que hacen estos compañeros del equipo multidisciplinar que se encargaron de realizar este estudio entonces recuerden menos es más en 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 lo que es la medicina la enfermería o el área de la salud lo que hoy sirve mañana no y viceversa entonces los invito a que lo lean este artículo lo analicen tranquilamente y los invito a suscribirse a mi canal muchísimas gracias por su apoyo recuerden compartir darle like y suscribirse nos vemos en un próximo video hasta pronto